Arriba otra vez, guavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow, con el dembow, asondo el flow Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo, lo pienso en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Y como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, lo pienso en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Y como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Tú, tú quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Todo con las manos al cielo Arriba, bien arriba Todo con las manos al cielo Arriba, arriba, arriba otra vez